¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para mi canal. En este video nos encontramos aquí en Roblox Y tenemos nuevas cabezas y avatares gratuitos disponibles para poder obtener. Sí, tenemos muchísimos más. Ayer subí un videito y hubo un problema con el avatar gratuito que era el de Billy, que era mi favorito, que era este de por acá. Y resulta que muchos comentarios me dijeron que no me entra al link de Billy, no está disponible, no me sale, no lo puedo obtener. Y lamentablemente, gente, lamento informarles que Billy ha sido eliminado del catálogo. No sé por qué, pero era el mejor, el que más me gustaba y lamentablemente lo eliminaron. Así que bueno, les aviso por si ustedes se piensan que no lo pueden obtener o tienen alguna falla, algún problema. No, es porque prácticamente lo eliminaron y no entiendo por qué. F que no lo pudimos obtener, o sea, yo lo obtuve, pero obviamente lo eliminaron, así que yo no lo puedo usar. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar y vamos a ir a conseguir, como les mencioné, tenemos cabezas gratuitas y avatares gratuitos que están sacando Roblox. La verdad que se está pasando porque son un montón. En total son 6 cabezas que podemos obtener y 7 avatares, sí, como escucharon. Son un montón, así que no se los pierdan todos en la descripción de este video. Van a estar todos los links, así que ustedes pueden ingresar y los pueden obtener. Recuerden, obviamente, inicia sesión en su cuenta para poder obtener cada avatar y cada cabeza. Así que ahora sí, antes de comenzar el video, obviamente los invito a que se suscriban al canal. Si no están suscritos, suscríbanse, así llegamos a los 200.000. Suscríbanse al canal, dejen su like y activan la campanita, así no se pierdan ninguno de mis videos. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por las cabezas. Bueno, tenemos esta cabeza redonda básica que salió en el día de ayer. Obviamente yo no lo mostré en el video porque me la salteé, no la había visto. Pero ya la tenemos disponible, así que ya tenemos una cabeza disponible. Cabeza redonda básica, ahí nomás. Segunda cabeza disponible, tenemos este que se llama Fry Spiker Heads. No sé qué es lo que significa, pero bueno, está en inglés. Es así, rarita la cabeza. Tiene como un estilo de pelo. Pero bueno, a ver, vamos a traducir acá. Puntiagudo, ok, como cabeza puntiaguda o algo así. No sé, re raro, pero es gratis. Así que bueno, ahí está la segunda cabeza. Tercera cabeza que me da miedo. Y miren, no tiene ojos. O sea, what? Un miedo terrible. Cabeza de body, ok. Tenemos la cabeza de body. Es gratuita, pero ni siquiera lo usaría. Solamente para asustar a gente en Roblox. Ah, haciendo un video, asustando a gente en Roblox con esta cabeza sería ideal. Bueno, ahora sí, continuamos. Con la cuarta cabeza sería monstruo malvado. ¿Por qué saca estas cabezas raritas? Roblox, por favor. Muy turbio todas. Bueno, ahí está. Ahí la tenemos conseguida. Monstruo malvado. Listo. Ahí tenemos otra cabeza. Y acá tenemos la otra cabeza que se llama blush face. Así sería. Que sería unos ojitos así. No sé si son ojos o cejas. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, me parece que son ojos un poco. Porque no va a tener cejas sola. La cabeza sería muy raro. Y sí, así quedaría. Bueno, re rara. Pero es gratis. Listo. Conseguida. Y ahora acá tenemos la cara linda. Cara linda que no le veo nada de lindo. Pero bueno. Unos ojos súper grandotes tiene. Re random. Pero bueno, ahí está. Ahí tenemos la última cabeza disponible. Gratuita. O sea, que yo encontré. Así que bueno, acá tenemos todas las cabezas. Y ahora sí, continuamos con los avatares. Por acá tenemos el avatar de Bodhi. Que sería este que no tiene ojos, literalmente. Bueno, acá está conseguido el avatar. Ahí está el avatar de Bodhi. Bueno, por acá tenemos el segundo que me gustó. Está bastante bueno. O sea, me gusta más que nada el detalle de la... O sea, cómo está pintado el avatar. Pero bueno, no me gusta la nariz ni los ojos porque me da miedo. Pero bueno, este está. Se llama Cass Iron Man. O sea, Iron Man. Iron Man. Que no es Iron Man. Ojalá fuera Iron Man. Chas. Pero bueno, ahí está. La versión Iron Man de la salada. Pero bueno, acá está. Obtenir ahora. Está gratuito. Así que ustedes consiganlo. Total, lo tienen en el inventario. Pueden usar cualquier parte del cuerpo. Ya sea abrazo, pierna, cara. Lo que sea. Lo pueden utilizar. Así que ya está todo en su inventario. Este salió hoy. No sé, súper random. Acá tenemos el segundo que... La verdad que es muy gracioso. Ni siquiera sé lo que es. Pero bueno, es cabeza de esqueleto de Robox. Ok. Este paquete es gratuito. Es una cabeza de Robox. Hace re raro. También da un poco de miedo a los ojos. Pero bueno. No sé por qué ha sacado todas estas cosas raras Roblox. Todo súper raro. Pero bueno. Sirve, sirve, sirve. Para utilizar en el avatar. Bueno, acá tenemos esta cabeza de esqueleto de Robox. Listoide. Ahora vamos por la próxima. Que este es el que más me gustó. Creo que este es el que más destaco de todos los que he visto. Gratuitos. Además de el queridísimo Billy. Que me lo eliminaron lamentablemente. Tenemos este por acá que es el queso. El tiburón. No sé qué onda esta mezcla de queso con tiburón. Pero está bueno. O sea, está fachero en sí el avatar. Bueno. Acá lo podemos obtener gratuito. Queso gratis. Ok. Vayan a obtener su queso gratis. De avatar. Random puro. Un queso de avatar. Pero bueno. Ahí está. Trae brazos. Pierna, cabeza. Lo que más fachero que me gusta a mí. Sería la parte de atrás que tiene esas aletas. Está re bueno. De tiburón. Obviamente. Y bueno. La textura de queso ya le da el toque. Re facha. Pero bueno. Ahora sí. Vamos con el próximo avatar gratuito. Que tenemos este avatar. Que no sé qué es. Tipo de buff. No sé qué es esto. A qué se refiere Roblox con tipo de buff. Todo deforme. No sé. La verdad. Pero es gratis. Así que bueno. Llen en la descripción. Así pueden obtenerlo. Ahí está. Super random. Este conjunto. Bueno. Por acá tenemos otro avatar. Desarrollador de Roblox. De pila completa. Ok. Es un avatar normal. De una persona. Ahora tenemos personas en el Roblox. Así que vayan a obtenerlo. Tampoco me gusta mucho. Que digamos. Pero bueno. Ahí está. Y por acá tenemos el último. Que también destaco. Como al queso. O sea literalmente. Como a este. Lo destaco a este alien. Creo que es el que más me gustó. Y el más bonito. Por así decirlo. Que es este alien. O sea. Berry alien. Lo vamos a poder obtener. Así que gratuito. Vayan a conseguirlo. Listo. Ya lo detenimos. Acaba de salir así como. 10 minutos. Más o menos. Por así decirlo. Bueno. Este trae la cabeza. Que es la que me gusta. Que está re facha. Así que bueno. Acá tenemos al super alien. De hecho ya confirmaron. Que existen los aliens. Así que bueno. Acá tenemos aliens. En Roblox. Para poder utilizar. Así que bueno gente. Eso ha sido todo. La verdad. Que un videazo. Porque tenemos. Un montón de cabezas. Un montón de. Avatares completos. Gratuitos. Obviamente super raro. Super ramnos. Pero son gratis. Así que díganme en los comentarios. Cuál es su cabeza favorita. Cuál es su avatar favorito. Lo estaré leyendo. A todo. Así que bueno gente. Eso ha sido todo. Todos los links. En la descripción. Díganme cuál es su favorito. Dejen un comentario. Dejen un like. Y suscríbanse al canal. Que es gratis. Así que así gente. Nos vemos. En un siguiente video. Aquí en mi canal. En Mercedes. Activen la campanita. Así no se pierdan. De los objetos. Que estaré. O sea. Que los objetos siguientes. Que estarán gratis. Lo estaré subiendo al canal. Así que. Activen la campanita. Y no se lo pierdan. Y así nos vemos. En un siguiente video. Ojalá este Roblox. Siga sacando. Ahora sí. Nos vemos. En un siguiente videazo. Chau chau.